A las doce de la noche, por las puertas de la gloria y al fulgor de perla y oro de una luz extraterrestre, salen hombros de cuatro ángeles, y en su silla gestatoria, San Silvestre. Más hermoso que un rey mago, lleva puesta la tiara, de que son bellos diamantes, Sirio, Arturo y Orión, y el anillo de su diestra hecho cual si fuese para Salomón. Sus pies cubren los joyeles de la osa damantina, y su capa raras piedras de una ilustre bisapur, y colgada sobre el pecho resplandece la divina cruz del sur. Va el pontífice hacia oriente, va a encontrar el auro barco donde al brillo de la aurora viene en triunfo el rey enero. Ya la aljaba de diciembre se fue toda por el arco del arquero. A la orilla del abismo misterioso de lo eterno, el inmenso sagitario no se cansa de flechar. Le sustenta el frío polo, lo corona el blanco invierno, y le cubre los riñones del vellón azul del mar. Cada flecha que dispara, cada flecha es una hora, doce aljabas cada año para él trae el rey enero. En la sombra se destaca la figura vencedora del arquero. Alrededor de la figura del gigante se oye el vuelo misterioso y fugitivo de las almas, que se van. Y el ruido con que pasa por la bóveda del cielo, con sus alas membranosas, el murciélago satán. San Silvestre, bajo el palio de un zodiaco de virtudes, del celeste vaticano se detienen los umbrales, mientras himnos y motetes canta un coro de laudes inmortales. Reza el santo y pontifica, y al mirar que viene el barco donde en triunfo llega enero, ante Dios bendice al mundo, y su brazo abarca el arco y el arquero. Reza el santo y pontifica, y su brazo abarca el arco y 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 el arco.